No me gustan los pendientes Tampoco mis enemigos No me gustan los pendientes Y menos dejan testigos Me tentaron la familia Me quitaron a Tachillo Es mi compa larga la verga Y ya nos dejaron muy tristes Ya nos borran sin caminos Bueno, pechera y escuadra Acordión y los amigos De medios tu primo hermano En mi uno y todo tu equipo La marea sube de noche El sol calienta de día De día y de noche pensando Cómo las torturaría Si de por sí soy violento Ráfagas los retorcea Ya supieron que se siente Cuando el cuchillo trae filo Si quieren llegar conmigo Porque atacaron a mi hijo Las ofensas y el abuso Las cobraré yo a mi estilo Sígueme Un comando de la muerte Ven, búscate los que faltan Todo el equipo bien firmes Con R-X y granadas Al orden del Manuel Torres Brazo armado del Mayo ¡Sarmada! Un acordeón quedó triste Ya no volverá a sonar Las notas, el pavimento Que le gustaba tocar Hasta nació el Cuatro Torres Culiacán te extrañará Qué buen acompañamiento a la verga Esa es mi compa la verga ¿Sí o no compa? ¿Sí o no compa?